Yo no tengo en el mundo más pena que no tener alas pa' poe volar y en no ser golondrina pa' loja que el cielo de España pudiera cruzar es mi pena más grande en la vía no ser un rayito de luna o de sol que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor que en las rejas de mi Andalucía da temblando un beso de luna a una flor Ay, qué pena, qué pena, qué pena que no sé con palabras decir es sin cárcel sufrida con pena de mirarme tan lejos de ti Ay, qué pena, qué pena, qué pena cuando miro una estrella lucir es pensar que una tierra extranjera cuando yo me muera me habrá de cubrir Yo quisiera correr con el viento que lleva de España perfume de azahar y en sus noches ser queja y lamento Camila vele guitarra y cantar ser la ola de espuma bravía que en playa española se rompe al chocar y la fuente de plata fundida que en tu alambra mora parece llorar y la fuente de plata fundida que en tu alambra mora parece llorar Ay, qué pena, qué pena, qué pena que no sé con palabras decir es sin cárcel sufrir la condena de mirarme tan lejos de ti Ay, qué pena, qué pena, qué pena cuando miro una estrella lucir es pensar que una tierra extranjera cuando yo me muera me habrá de cubrir